En la ambulancia, en el 95.11. Un accidente de tránsito se registró aquí en el sector de San Ignacio de Colón, del Cantón Porto Viejo, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta pierden el control al impactar a un canino, el cual quedaba entendido sobre la calzada. En estos momentos va a ser trasladada la damita a un centro de detección al cliente por la ambulancia. Ella está inconsciente y la otra persona está sentada sobre la cerradición de la familia Moreira Quiroz, del sector de Pachinchi. ¡Gracias!